Vamos en cualquier momento a Pilar, porque ahora nos metemos nuevamente con el operativo vacunación. Reciente lo ha mostrado, nos lo contaba nuestro compañero Nacho Damonte. Se lleva adelante la primera reunión del comité para organizar este operativo vacunación. Bueno, ¿y cuál es la estrategia oficial? Está aquí Jorge Eliotti con toda la información. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Yo te diría que la reunión de hoy es el primer paso de lo que el gobierno imagina como la puerta de salida o el inicio de la salida de la pandemia que tanto costo ha tenido este año en distintos términos sociales, personales y económicos. Acá hay una voluntad naturalmente de organizar un operativo que va a ser muy importante porque nunca en la historia hubo que armar un operativo para vacunar prácticamente a toda la población. En el lapso ellos esperan más o menos de un año, pero con la proximidad de que las primeras vacunas puedan estar en transcurso de diciembre en el primer trimestre del año que viene. Van a intervenir en esta reunión distintos ministerios, obviamente el de salud, algunos ministerios vinculados con el Ministerio de Seguridad, el de Defensa para la Cuestión Logística Operativa, el Ministro del Interior por lo que tiene que ver con la distribución en las provincias, el Jefe de Gabinete naturalmente. Está claro que muchas veces se hacen planes y operativos de vacunación nunca de esta magnitud y en este corto lapso de tiempo. Se supone que lo que están planteando es que puede haber 10 millones de vacunados en el primer trimestre del año que viene, entre los cuales están los grupos que vos mencionabas al principio, que son aquellos, obviamente, los grupos que atienden los responsables de la salud, médicos, enfermeros. Y después, el personal de seguridad, y después avanzarían con los considerados grupos de riesgo. Acá, más allá de las cuestiones operativas, porque la logística es muy importante, hay que trasladar una gran cantidad de dosis, hay algunas de esas vacunas que ahora nos estamos enterando que requieren de una cadena de frío muy, muy cuidadosa, menos 80 grados, para poder mantener, digamos, la cadena de frío, llevar en estas condiciones a distintos lugares del país es complejo. No todas lo requieren. El gobierno hasta ahora viene planteando la idea de que van a apropiarse de todas las vacunas posibles, de las marcas que sean. Da la impresión de que van a caer todas más o menos en el mismo tiempo. O sea, en el lapso de un mes se van a... Porque están pidiendo las primeras, pidiendo autorización ante los entes regulatorios de los Estados Unidos y de Europa, con lo cual estimamos... Hay algunos haciendo trámite en la ANMAT ya, con lo cual se estima que en el corto plazo van a tener las habilitaciones varias de ellas. Entonces, la primera cuestión acá es logística y operativa. No está claro todavía si se van a distribuir indistintamente cualquiera de esas vacunas y a algunas provincias le tocarán algunas y a otras le tocarán otras. Ahora, lo importante con esto, Jorge, justamente ayer nos lo explicaba Angela Gentile, ella también decía, bueno, van a llegar vacunas de distintos laboratorios, pero aquí es muy importante la trazabilidad con respecto a estas vacunas, sobre todo porque la primera dosis y la segunda dosis de una persona tiene que coincidir en el laboratorio. Es decir, esto es muy importante para que haya un orden claro en la Argentina con respecto a esto y que en el traslado de tanta cantidad de vacunas, estas cosas no se mezclen y no sucedan. Hay muchísimos temas, Eleonora. Yo te diría que vamos a pasar de la fase cuarentena a la fase vacunación. Claro. Y hasta ahora, si nosotros vemos lo que pasó desde que se inició la pandemia, el gobierno ha sido, digamos, oscilantemente exitoso con el tema de la cuarentena, al principio más, después menos, pero ha sido muy deficitario en la instrumentación de lo más parecido a esto que fue el tema de los testeos. Cuando tienen que, digamos, articular estrategias más focalizadas, más precisas, ha tenido problemas. Entonces, el tema de la vacunación tiene varios problemas. Es logístico, es de la trazabilidad, es qué vacuna corresponde en cada uno de los lugares a donde vaya, si se distribuye efectivamente a los que son grupos de riesgos o prioritarios para la distribución. Es decir, hay una gran cantidad de factores... Y la conservación que marcabas vos recién. Exactamente. Con lo cual yo te digo que el gobierno está ante un desafío sumamente importante y que le va a consumir diciembre en adelante, pero que yo creo que tiene relación con lo que el gobierno interpreta que es la única salida viable o posible para tratar de aminorar lo que hoy es el temor principal, que es una segunda ola con fuertísimo impacto como está pasando en Europa. Y aquí también hay que hacer una advertencia porque los que están, conocen el tema, son técnicos, inclusive algunos diplomáticos europeos advierten sobre los riesgos de depositar todas las expectativas en la vacuna, porque probablemente cuando estemos ingresando en otoño y probablemente repunte en los casos de contagios, no esté vacunada la cantidad de población suficiente como para lograr inmunidad a nivel social. Entonces, va a haber que volver a activar medidas complementarias, desde los testeos, los hisopados, hasta eventualmente algún regreso parcial a la cuarentena. Un poco un escenario como lo que ocurre en Europa, ¿no? Claro, claro. Probablemente nosotros tendremos la posibilidad de tener más avanzada la oportunidad de tener la vacuna, pero bueno, un desafío mayúsculo para el gobierno que ha salido con muchos magullones de la etapa de cuarentena y que ahora yo te diría se juega lo que vendría a ser el legado definitivo respecto a cómo le va al gobierno en relación con la pandemia en cómo se instrumente este operativo de vacunación. Si esto sale bien, si funciona, si a la gente le llega y la cuestión queda, probablemente el gobierno pueda pararse posteriormente a decir, bueno, administramos de la mejor manera posible. Bueno, vamos a pasar al tema de educación, Jorge, porque, bueno, en el medio de esta cuarentena, de todos los problemas que ya sabemos que existen en materia de educación, las clases presenciales que no existieron durante este año, el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, le pide a Soledad Acuña, la Ministra de Educación, por tener reflexionar. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué siguen peleando? Bueno, es uno de los focos de tensión que vienen creciendo entre la nación y la ciudad. Yo te diría que hoy hay básicamente tres. Uno es este que vos mencionás que tiene que ver con la cuestión educativa. Desde hace bastante tiempo tienen diferencias respecto de cómo pararse frente al tema de las clases en relación con la cuarentena, con la ciudad más aperturista o más ágil, la nación siempre más retractiva. Y a esto se sumó ese, digamos, ese audio o ese video de la Ministra Soledad Acuña, en la cual cuestionaba a los gremios docentes por ejercer un exceso de militancia, por no tener una actitud didáctica o pedagógica. Eso le valió una crítica gigantesca de todo el kirchnerismo. Bueno, perdón, te hago un punto ahí. A tal punto una crítica gigantesca que de hecho fue hasta tapa de un diario comparándola con el nazismo por la escuela en donde fue educada Soledad Acuña. Pero ella decidió responder a esto. Vamos a escucharla. Respecto a las declaraciones y el malestar que se generó estos últimos días, ya se lo dije a todos los docentes en una carta que le envía a cada uno de ellos. Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar. Pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia. Y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad. Y con respecto a la publicación que hubo durante el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada, nada ni nadie me va a sacar el foco. Hace cuatro meses que con mi equipo trabajamos 12 horas por día o más para que los chicos vuelvan a la escuela. Esa es nuestra prioridad. Y de ese foco, de esa prioridad, nadie nos va a sacar. Vamos a seguir trabajando con el mismo empeño, con la misma vocación, porque entendemos que la escuela es lo más importante para construir futuro. Bueno, allí la respuesta de Soledad Cunha a esta etapa de Página 12, que mencionábamos recién. Exactamente. Obviamente que detrás del tema de si se retoman las clases o no, hay toda una discusión, yo te diría, ideológica, respecto de la mirada de la educación pública, donde hay divergencias muy grandes entre el kirchnerismo y el macrismo y lo refleja este tiroteo verbal. Hoy volvió Nicolás Trota, el ministro nacional, a cuestionarla. Bueno, hay una discusión allí y este es un primer foco. El segundo foco tiene que ver con la cuestión de la coparticipación y el recorte de fondos. Hoy fue el jefe de Gabinete porteño a la legislatura, Felipe Miguel, a explicar un poco cómo iban a redistribuir partidas. Recordemos que, de acuerdo a lo que anunció el presidente, se va a recortar de un 3,5 a un 2,3. Eso implica 52 mil millones menos para la ciudad en el año próximo. Esto se está discutiendo también en el Congreso Nacional, tiene media sanción, tiene que terminar de aprobarse para hacer ley este recorte de fondos. Y es otro foco importante que ha puesto a la administración de la RETA ante un desafío muy importante porque tiene que recortar gastos, reasignar partidas y la semana pasada también nos enteramos, aumentar impuestos. Claro, como el impuesto a la tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito y a las LELICS. Les aplican a los bancos que tienen sede en Capital Federal. Es una novedad, pero está buscando recursos. El tercer punto es el del consenso fiscal. Es un acuerdo que el Gobierno Nacional quiere hacer con todas las provincias, en la cual las provincias podrían ser beneficiadas porque les interrumpen el proceso de reducción de impuestos provinciales, pero allí el Gobierno de la RETA también está teniendo ruidos y se está negando a firmar hasta ahora por el tema del recorte de fondos. Daría la impresión, si uno mira la superficie, de que hay muchísima tensión entre la Nación y la ciudad. Yo diría que no hay que tomárselo tan en serio porque en todos estos aspectos hay conversaciones. Tanto Alberto Fernández y su equipo, como Rodríguez Larrete y sus ministros... Sí, son pragmáticos y conversan. De hecho, a nivel de educación, siguen hablando para ver cómo van a volver las clases en febrero. La ciudad quiere que vuelvan a mediados de febrero. Aunque también ya planteó una vuelta a clases en el mes de enero para aquellos que no alcanzaron los objetivos. Exactamente. El Gobierno porteño. Está esa posibilidad y están conversando sobre eso. Entonces, da la impresión de que hay más tensión en público para la tribuna, identificando con distintos sectores, pero no dejan de trabajar, digo, en términos de educación, el tema del recorte de fondos, lo mismo. Hay conversaciones, hay diálogos, no es una ruptura total en este sentido. Vos decís que más bien la ruptura, o sea, en realidad la discusión, el debate es por un tema ideológico como mancabas vos recién. Sí, y es. Cuando Soledad Cunha habla de cómo está la formación docente hoy en la Argentina, diciendo claramente lo que ella piensa, bueno, allí comienza esta disputa. Yo creo que es donde más se nota que el kirchnerismo sale frontalmente a cuestionarla porque de alguna manera toca un poco la base ideológica del kirchnerismo, también muy identificada con grandes grupos de sectores docentes que están un poco en esa línea, entonces salen a cuestionarlo Trota y otros de los gremios, salieron a criticarla muy duramente a la ministra Soledad Cunha. En su momento pidieron a algunos la renuncia. La renuncia también, exactamente. Ahora, todos conversan. En la capital hay mucha conversación, en la legislatura se habla, es decir, que hay mucho de política, pero también en términos de gestión después muchas veces terminan coordinando. Claro, ahora, lo importante, es muy interesante esto que estás contando porque uno siempre piensa, bueno, en el medio está la coordinación y la vuelta real a clase de los chicos, ¿no? Porque más allá de lo que podamos pensar del plan de vacunación, todos estamos con una incertidumbre enorme con respecto a lo que puede pasar en el ciclo lectivo 2021. Bueno, ahí naturalmente que lo que se está conversando está pendiente también a la situación. Hay una serie de variables que se analizan para ver cuáles son las condiciones, un semáforo rojo, amarillo, verde, en función de cuál sea la situación para cuando le corresponda el reinicio de clases. Veremos si se puede hacer una reapertura total y abierta, si es un sistema mixto con algún tipo de condicionamiento o si directamente no se puede iniciar. Por eso yo creo que es muy importante, vamos a entrar en una fase nueva que tiene que ver con la preparación del periodo de la vacunación y también el periodo de vacaciones. Hay muchas alertas encendidas respecto de cuál puede ser el comportamiento social cuando empieza a hacer más calor, cuando la gente empieza a circular más por las fiestas y por las vacaciones y ver qué impacto real esto puede tener en los indicadores de contagios. Es toda una escena distinta de la que habíamos visto hasta ahora que era cuarentena, encierro, poca circulación, después se empezó a flexibilizar sin expectativa de vacunas. Entonces, vamos a entrar en una fase distinta. ¿Y cómo juega, Jorge, las últimas encuestas que se han conocido con la imagen positiva del jefe de gobierno porteño, el diferencial entre imagen positiva y negativa también de Alberto Fernández? Bueno, viendo claramente que tiene un diferencial importante Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo juega esto en esta interna entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional? Bueno, ahí nos tendríamos que retrotraer un poquito, un par de meses atrás, cuando se rompió ese diálogo y ese consenso que había en torno de la pandemia, con el trío cuarentena con Kicillof, que lo recordamos muy claramente, y que se cortó, se enfrió muy abruptamente cuando el gobierno nacional anunció que le iba a recortar los fondos a la ciudad. Era un tema que se había conversado a principios de año, después se suspendió, y el gobierno de la ciudad lo sintió como una traición porque nunca hubo una explicación, un anticipo como correspondía al tipo de diálogo que estaba teniendo. Desde ahí hasta ahora evitaron aparecer tan amigables, o sea, públicamente se enfrió la relación y el vínculo entre ellos también, como también bajó el tema de los anuncios de la cuarentena, se encapsuló. Y en privado te voy a pasar un puntito ahí para que nos cuentes ahora qué pasa realmente en privado entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, pero antes nos vamos a la Casa Rosada, porque ahí ya comenzó esta reunión por el operativo vacunación, el mega operativo vacunación. Allí está Nacho Damonte con más información. Nacho. Sí, Eleonora, retomamos aquí el contacto para confirmar que la reunión comenzó a eso de las 16.15, con los integrantes de los tres ministerios, además de, por supuesto, la presencia de Eduardo, de Pedro como Ministro del Interior y Presidente de la Nación. La idea es, y hay mucha información cruzada también, es que quizás tengamos aquí en la esplanada de la Casa Rosada la palabra de o el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, o el de Salud, Ginés González García, o quizás la Secretaria de Acceso a la Salud, hablamos de Carla Bisotti. Eso aún no está confirmado, también es una posibilidad que conversen con los medios acreditados dentro de la Casa Rosada, en el Salón de Las Palmeras, en el patio de Las Palmeras, pero bueno, eso aún no ha sido confirmado por los equipos de comunicación. Sí que la reunión ya ha comenzado y este comité de vacunación ya arrancó con el proceso de logística y distribución que comenzará a partir del mes de diciembre. Bueno, muy bien, arrancó la reunión entonces allí en Casa Rosada. Nacho, cualquier información, volvemos ahí con vos. Vuelvo aquí al estudio con Jorge Eliotti, que nos debe una respuesta. Jorge, a ver, una cosa es lo que pasa en público entre Nación y Ciudad, y otra es lo que pasa en privado. Bueno, yo por eso marco mucho las personalidades, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, son dos pragmáticos que no dejan de dialogar, pero se enfrió el vínculo entre ellos. Yo te digo, en un momento era sorprendentemente amigable para dos figuras de espacios políticos opuestos, y ahí yo creo que incidió mucho la mirada del kirchnerismo puro y duro, que ya desde hace bastante tiempo atrás, yo te diría desde diciembre, el primer discurso de Cristina contra los helechos con luces de la capital, ¿recordarás? Sí. Bueno, de ahí yo creo que venía insistentemente marcando que no había que ser tan amigable con Larreta, no separarlo tanto de Macri, sino correrlo como si fuera parte de la misma oposición, finalmente terminó primando eso, y yo creo que ha vuelto, por lo menos en términos simbólicos y figurativos, se ha vuelto a ensanchar la grieta entre la nación y la ciudad. No es que no conversan, hablan bastante en reserva, siguen sobre todo el tema de la pandemia, pero yo creo que ha pasado la fase en la cual en algún momento se imaginó que podía haber una especie de entente cordial entre los dos, como los moderados de ambos bandos, para marginar a los extremos, Cristina, Macri, pongámosles nombre, eso no funcionó, se ha vuelto a abrir allí una brecha significativa, y más allá de que son pragmáticos y dialogan, hoy está cada uno en un carril distinto. Larreta tratando de explicar y justificar estas reasignaciones de partidas, estos impuestos, marcando que es producto de una decisión unilateral de la nación, porque obviamente lo que tiene que hacer, mientras espera, recordemos, que tiene una demanda ante la Corte, la Corte Suprema de Justicia, tiene un pedido de amparo de la ciudad, la ciudad lo presentó porque ya está perdiendo plata, o sea, la coparticipación va llegando diariamente. Todo esto conforma un escenario que termina el año con mucha más tensión de lo que había iniciado. Siempre interesante tu análisis, muchas gracias, Jorge. Gracias, Eleonora. Un placer.